Bueno, buen día. En primer lugar, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Barcelona por esta invitación y también felicitarlo, como también al Departamento de Turismo. Creo que ha sido una iniciativa extraordinaria y que nos coloca en el reto de poder aprender y debatir en conjunto. Todas las ciudades tenemos en este momento un desafío global, que es ordenar nuestro turismo. En este espacio breve de tiempo que tengo, me gustaría un poco haceros una pequeña fotografía de mi ciudad, de Santiago de Compostela, señalando esos retos y esos problemas que acompañan al crecimiento sostenido en el tiempo del turismo. En primer lugar, voy a hacer una pequeñita exposición, una fotografía de algunos datos relevantes para que sepáis que la escala importa. Podríamos ser casi como un distrito de Barcelona, porque la población de Santiago de Compostela, censada, son alrededor de 95.600 personas y comprendemos el área metropolitana unas 180.000. Tenemos una tasa de paro que ronda el 14% y tenemos una superficie en nuestro ayuntamiento bastante elevada, porque tenemos una parte también de un área rural importante. Tenemos 220 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales el 1,7 es superficie BIC y el 0,3, 300 metros cuadrados es la superficie del centro histórico, que tendré oportunidad de hablar más adelante. También es destacable señalar que Santiago de Compostela es una de las ciudades también del Estado español, que tiene más zona verde por habitante. Hablamos de 26,2 metros de zonas verdes por habitante, situándonos, por lo tanto, muy próximos a Victoria, a Valladolid, a Logroño. En el 85 fuimos declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en el 2000 fuimos declarada Ciudad Europea de la Cultura y, por supuesto, con independencia del número de habitantes, la significación simbólica de Santiago como capital de Galicia y la universidad y toda la administración autonómica se sitúa allí. Por lo tanto, los datos poblacionales no nos dan la información suficiente o correcta de todo lo que sucede en nuestra ciudad. Desde el punto de vista más ya de los indicadores turísticos o del comportamiento turístico en la ciudad, hay que decir, un poco en sintonía con lo que las otras ciudades han expuesto estos días, es que ha habido, como decía, un crecimiento muy importante del número de visitantes en nuestra ciudad. Si pongo, por ejemplo, los datos del 2015, estamos hablando de más de 755.000 turistas en establecimientos hoteleros, de más de 260.000 peregrinos y peregrinas que recogieron la Compostela, Compostela en el centro de acogida, pero también podemos hacer un cálculo que a mayores de estos 260.000 hay muchos peregrinos y peregrinas que llegan, que hacen el camino por motivos de carácter más espiritual o genérico y no recogen la Compostela, o sea que casi podríamos duplicar ese número. Podemos hablar de alrededor de 1.300.000 pernoctas o noches en establecimientos hoteleros y que durante el 2015 significó un incremento del 20% de la demanda internacional y un crecimiento casi del 8,5% de la demanda doméstica. Si hablamos de nuestro aeropuerto, que es el aeropuerto de La Bacolla, también ha tenido un crecimiento importante en el número de pasajeros, 2.300.000, un crecimiento del 10% y este año probablemente se llegue casi a los 2.500.000. En un área, ese es otro tema complejo, donde tenemos tres aeropuertos en una comunidad autónoma y esto genera una competición muchas veces negativa para las ciudades. Tenemos plazas hoteleras en agosto y en enero dispares, tenemos alrededor de 8.200 plazas hoteleras en agosto y unas mil y pico, 1.500 menos en enero. Tenemos 1.000 albergues, 500 prácticamente para peregrinos y peregrinas y 500 albergues estacionales. En el 2016, las cifras en octubre ya superaron los resultados del 2015, es decir, que tanto en número de visitantes como de peregrinos y peregrinas ya hemos superado esa cifra. Ha habido una reactivación activa de la demanda doméstica y sigue creciendo el Camino de Santiago. Este año ha sido denominado Año de la Misericordia. Situados sobre la mesa estos indicadores, también es importante conocer, porque el debate de hoy sobre el impacto, un poco la relación que existe entre todas esas personas que llegan a la ciudad y los habitantes. Entonces pongamos sobre la mesa que, por ejemplo, en enero, la ratio de habitantes turistas es la siguiente. Hay cinco habitantes, cinco compostelanos, por un turista y en agosto hay un habitante por 1,2 turistas. La media que tenemos de relación entre las personas que ocupan nuestro territorio, que ocupan el territorio, es 2,2 habitantes por turista de media. Bien, a la vista de estas tendencias de incremento importante del turismo y de su presencia y su disfrute también en la ciudad, se exige, como estamos haciendo estos días, una reflexión de fondo. Insistimos nuevamente en ideas, reflexiones que han salido aquí esta mañana. El turismo no es un asunto exclusivamente aislado del sector económico, una industria cerrada, sino que forma parte de esa realidad transversal, múltiple, y que tiene un impacto muy importante en el conjunto también de mi ciudad, de Santiago. Tiene un impacto tanto en la dimensión social, como cultural, como territorial, como en el conjunto de los barrios. Las actividades turísticas, por lo tanto, también están incidiendo en el esfuerzo que desde el punto de vista de nuestra institución municipal hacemos en el ámbito del cuidado, del mantenimiento, de la seguridad, de la inspección, del medio ambiente. Y están presentes ahí con toda esa presión que, como os he ido comentando, tenemos en los últimos tiempos. Pero hay dos impactos muy importantes que están relacionados con esos datos de turismo. Por una parte, el impacto es la gran presión ejercida sobre ese espacio del que os hablé antes, el 0,3 kilómetro cuadrado, 300 metros cuadrados en el casco histórico. Prácticamente el 96% de todos esos viajeros y viajeras se concentran en nuestro casco histórico, en esa superficie. Los centros históricos, como sabéis, sirven para identificar y diferenciar las ciudades. Tienen una referencia simbólica fundamental, pero al mismo tiempo nuestro casco histórico en Compostela está acompañado o deben seguir conviviendo con distintas actividades de la vida urbana, distintos usos para las personas que residen ahí. En estos momentos, el casco histórico está sufriendo, desde los últimos 15 años aproximadamente, también un desalojo importante de las personas que vivían ahí por toda esta presión turística. Es una presión sobre dos niveles. Por un lado, aparecen nuevos usos que no coinciden con los intereses de los residentes, al haber todos estos viajeros y turistas en la ciudad. Y, por otro lado, por la propia especulación inmobiliaria de los espacios. Por lo tanto, ha habido, está habiendo una gran huida hacia otros barrios de las personas que vivían en el casco viejo. Las encuestas recientes que tenemos sobre el perfil sociodemográfico de las personas que viven, que todavía viven en el casco histórico, son personas mayores de 65 años o personas jóvenes, menores de 25, que están estudiando en la universidad. Bien, estos procesos, como vemos, de turistificación y de terciarización de la ciudad histórica, pues van acompañados de esa expulsión de las personas. Cuando llegamos al Gobierno, a los pocos meses, en noviembre del 2015, aprobamos una moratoria y, por lo tanto, desde noviembre del 2015, no se concede desde el Ayuntamiento de Santiago nuevas licencias para hoteles, para albergues o para todo tipo de oferta hotelera. Por lo menos la moratoria va a ser de un año, pero se puede extender hasta que se modifique, se está trabajando en la modificación del Plan Especial de Protección de la Ciudad Histórica. Bien, otro factor que contribuye, y voy intentando ir cerrando un poco mi presentación, aumentar el impacto en el territorio, en especial nuevamente en el casco histórico, tiene que ver con que el comportamiento turístico en Santiago de Compostela, aunque está cambiando un poco, obedece a una fuerte estacionalización. Es decir, hay siete meses o últimamente nueve meses al año que concentramos ese millón doscientos mil personas frente a unos meses donde el movimiento es muy bajo. Por lo tanto, la presión sobre esos trescientos metros cuadrados sobre ese casco histórico se incrementa también por el proceso de estacionalización. ¿Cuáles son un poco las soluciones en las que estamos trabajando y estamos pensando desde el Ayuntamiento de Santiago? Bien, un poco en la línea, vuelvo a decir, de la experiencia de la reflexión de ayer y de hoy, son soluciones transversales necesariamente. Necesitamos acabar con esa visión de hacer gestión del turismo como una política transversal y reorientar parte de nuestra promoción de Santiago de Compostela, reorientar el relato de ciudad que diversifique nuestra oferta para que las personas que visiten y se quedan en la ciudad puedan conocer muchos elementos muy atractivos y más periféricos del casco histórico, especialmente también todo nuestro patrimonio verde. Otro de los elementos transversales interesantes es que todo lo que tiene que ver con este impacto positivo económico del turismo tiene que estar mejor repartido y tiene que pasar también por una evaluación de cómo es la calidad del empleo en el sector de la hostelería. Hicimos un estudio sobre la calidad del empleo en este sector y detectamos que, con independencia del crecimiento de la demanda hotelera, la calidad del empleo en este sector es mala. Es una calidad de contratos precarios, temporales, donde habitualmente no es frecuente pagar las horas extras. Por lo tanto, otra de las medidas es mejorar la vida de las personas en la ciudad pasa por garantizar y exigir una calidad del empleo en este sector, globalmente también en el sector turístico. Otra medida que estamos lanzando desde el Gobierno y que estamos abriendo debate en la ciudadanía y en el sector es la necesidad de establecer una tasa turística ya. Sabéis que las competencias locales nos impiden poder determinar desde el propio ayuntamiento esa tasa y, por lo tanto, hemos abierto el debate para que la propia comunidad autónoma, porque Santiago, teniendo en cuenta estas cifras y la necesidad de recaudación, no solo para hacer más promoción, sino una necesidad de que esa recaudación revierta en el bienestar de los barrios y de las personas, que son las que en este momento asumen en mayor medida los costes de ese esfuerzo turístico. Por lo tanto, una tasa pensada para la ciudad en términos de que hacer turismo, gestión del turismo, pasa por pensar en las necesidades de las personas. Y, por último, pues nada, en definitiva, hemos aprendido o he aprendido mucho también de estas jornadas. Nuestro reto es ordenar nuestro turismo, que no necesariamente tiene que pasar por seguir creciendo, sino pensar también en diseñar un modelo de turismo de calidad, sostenible y equitativo, como decía el profesor Oriol. Muchas gracias. 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 Gracias.